Es que no tenía que poner el parcer y no, y tenía el juego abierto y me tengo que poner dragón también Estoy He llegado a raíz de milagro porque me he dormido como 3 veces, desde las nuevas estrenatías me he dormido como 3 veces ¿Pero sueñas un minuto o un poco más? Eh, no, el sueño se tiene en la fase REM O sea, esta es la fase REM, es que esta es la fase REM Ahora se me toca una siesta, 15 minutos y tengo un sueño A la noche No, 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 no. Esto está ahí pasando ¿Qué? Ah, no, 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 no Estoy esperando ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ya, pero ¿pa' qué estás entrando ahí? Por lo menos nada, porque supongo que también está. Sí, no. Pero si eres verde da igual, porque parece que va a ir ágiles. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar algo? ¿Puedo pasar algo? ¿Puedo pasar algo? ¿Puedo pasar algo? ¿Hace solo una? ¿Hace la cura después del primer TD? Bueno, después del segundo TD O sea, ¿ha metido? Sí Ha hecho la cura Simplemente no ha hecho muchos años Yo supongo que me he muerto por un K Sí, me he muerto por un K Pero no tendría que estar No tendría un K No tendría un K Está la onda abierta Sí, sí, pero yo también me quedaba 100 de vid Un K Notic No tendría un K No tendría un K No tendría un K No tendría que ser No tendría un K Un K ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No entiendo como porque has estado encima mía. He pasado por encima tuya dos o tres veces. ¿No? Sí. Me he quedado quieto y lo que hago. No, no. Me he quedado quieto. He salido. He visto que no lo tenía. He vuelto. me quedo después de salir me quedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.